¡Suscríbete al canal! Va rugiendo, un corde blanco convertible bien flacoso y alterado Y me irrespeta, la luz en rojo a su antojo se la brinca sin cuidado Rumbo a masa, por la costera dos sesenta mi palomo y va volando Y me acompaña, una princesa linda rubia hija de un señor muy pesado Y reportar que el carrito blanco iba volando por la carretera y que no hacía caso En altavoz decían con las torretas ellos me perseguían Que me orillara a la derecha con cuidado Y en un minuto ya me tenían bien rodeado No me quedo de otra copa, tuve que hacer un llamado Me bajaron ¿Cuál es la prisa chavalito? Pensaste burlarte fácil Y mi charger, no es pa' carreras pero en la carretera hay más federales Los saludo, con un billete en la mano ya saben como arreglamos Y mi licencia, tiene mi nombre y mi apellido Torres por cierto mentado Y me dijeron que me habían parado para preguntarme cuánto había costado Y cuánto levantaba por la carretera dos ochenta más o menos calculaba Que será todo chavalito, muchas gracias Y mi respeto está muy guapa la muchacha Muchas gracias comandante, yo me voy tranquilo a masa ¡Suscríbete al canal! Hoy en mi cumpleaños trajeron regalos Trajeron piñatas, pasteles, payasos que echan los chistes Le digo antemano, que si me gustaron Pero un camarada me trajo tequila, cerveza y whisky Se acabó la fiesta, pero no la nuestra Agarré camino con mis amigos para dar la vuelta Entramos a un antro, vistiamos un rato Y de ahí nos vemos Y buenas noches, esta es una transmisión más de Encanto Records México para Encanto TV Mi nombre es Dalia Arzate y esta noche nos toca entrevistar a Titanes de Durango Y síganos, síganos en nuestras redes sociales Bailes Gruperos de Toluca y más Y Encanto Records México Acompáñenos Y Andar bailando, brincando y en fin tomé botellas Soy enamorado, soy un borracho y ando por ellas Y para todos los que cumplen años Muchísimas felicidades para todos Comparto a sus amigos los Titanes de Durango Y hay que festejarnos Con puras borracheras Buenas noches, esto es Encanto Records México para Encanto TV Y estamos aquí con Los Titanes de Durango Eso, ¿Qué les pareció el viaje? No, pues la verdad muy bonito todo el paisaje Pues de clima, mi seguida la verdad Lo mejor, a mí me gusta Aquí ya está que dormí el día Seguro De hecho está al lado por acá De acá le tengo que poner un suéter Pues nosotros encantados, es un honor tenerlos aquí la verdad Gracias Este, va a estar increíble esto Vamos a bailar con todo Y ¿Proyectos nuevos? Claro que sí, por ahí se estrenó ayer en Videorola Este lunes pasado, mañana se estrena en BandaMás El nuevo video que se llama Hola, mi amor Es una canción de las primeras que veo Titanes Ahora más innovada con tuba Y pues, también para el video estilo, estilo antiguo Con bicicletas antiguas, carros antiguos Yo también he estado viejillo pues Ya te vi con el bombín Y todo Ah, con la de esta verdad, con la garrita Sí, no, ahí le damos una besona a la muchacha, la modelo Y pues, agarramos una bronquilla en la casa Pero pues, ya no me aquí en la calle Y pues ya no nos pueden hacer nada aquí Y aparte, ¿y cambiamos? ¿Cambiamos de integrantes? Ah, sí, sí, quisimos innovar el grupo Metimos tuba Este, parece ser que a la gente le gusta más el ambiente Con tuba, a lo mejor también después con bajo y con mezclado Pero, ahorita por lo pronto que hagamos un tubero aquí Mi carmán ya estaba con Titanes Eh, se vio incorporar otra vez con Titanes Y, y aquí anda mi compañerario En la batería Ahí todo seguida Y un culo que se me va a dar todos juntos Y pues aquí andamos En la humanidad y todos juntos Con mucho algo muy, mucho positivo Todos juntos como debe ser Y el vestuario, la verdad, este, se los debo decir Me encantó Y tanto brillo y todo ese click Me, me gustó mucho ¿Redes sociales? Claro que sí Ahí en el Instagram Pueden encontrar como Polo, eh, Titanes Y un barro Titanes Este, igual a mí me pueden buscar ahí en Instagram Como Mundo Titanes Oficial O porro Titanes Oficial Igual de, cualquiera de las dos ¿Y de este lado? Macario Titanes Oficial Si me ponen con ¿Y lado? Sergio Titanes Oficial En Instagram Y pues Face y YouTube Todas son los Titanes de verdad La Oficial, la Oficial Bueno, pues ¿Qué les puedo decir? Si yo tengo muchas ganas de Ir a bailar con ustedes No, pues ahorita Vamos a cantar la de Este, Seba Es que entra La vamos a subir para que dale el tubo La vamos a subir para que dale el tubo Sí Bueno, eh Este Sí Bueno, bueno Ahí, quién sabe No, sí Qué bueno que esté Eh, ambientado por ahí Ya escuché Ya miré Pues que esté lleno Que para ese baile Que si hubiera sido baile Me hubiera estado tan lleno Yo creo Pues se va a poner muy bueno el ambiente Y pues hay que responderle a la otra a la gente Y que la gente responda a mí Con todo el sexo Yo ya estuve escuchando a varias fans Que están muy emocionadas de De escucharlos y bailar todos sus éxitos Gracias, gracias Sí, no La verdad que Venimos en contado Venimos en contado Ahorita se va a saber en el escenario Y pues espero que sea una experiencia bonita Para toda la gente aquí Y muchas gracias Aquí por verla En canto de récord Este Y pues Aquí si llegamos Nosotros estamos disponibles Para la fecha Con el canto récord A la hora del titano Me grabamos con ellos Y a todo el público Que nos está mirando Un saludo Y les encargamos Un nuevo sencillo Hola mi amor Está con todo Y pues A eso le encargamos Adiós Escucha bien Lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés Juntito a mí Y bueno Esto es todo Para Encanto TV Me quedo con La ciudad A bailar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 2 el saludo con el Dorado se frustra en el trauma del cicatrón, gnodo estando en la vida sin dolor, no me parece contento se matar, no me parece website Delivio cebo una garota mi abrazo es un Maturado te pierdo y si cante soy en Africa si veo Ojalá que todas las bodas sean así, compadre Que se venga todo pinche padre a la boda, compadre Dijo mi papá, pues no me invitaron Pero tampoco me dijeron que no fueran Y aquí están, compadre En el bollete Esta noche se me apagó